¡Adiós! 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 ¡Bienvenido en 2020! ¡Qué alegría estar con ustedes aquí! ¡Y les prometemos una noche maravillosa, llena de música! ¡Así es querido, esta noche vamos a desarrugar el corazón! ¡Porque no hay despecho que dure cien años! ¡Y vuelvo a la resistencia por la noche! ¡Aquí estamos y vamos a pasar una noche espectacular! ¡Prepárense para que vivan en esta época de oro de la música! ¡Prepárense para cantar! ¡Todos ustedes arriba! ¡Arriba porque vamos a bailar! ¡Suéltan las albinetas! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!